Esperamos una jornada que transite sin violencia, que transite con tranquilidad, que la gente salga en un ambiente de fiesta, en un ambiente festivo, a emitir su voto. Que hagamos el 2 de junio en Puebla una fiesta democrática. ¿Y por qué decimos esto de que esperamos una jornada pacífica? Porque a diferencia del 2018, donde el gobierno de aquel tiempo era juez y parte, donde el gobierno de aquel tiempo jugó como un actor político electoral, donde el gobierno de aquel tiempo tenía bajo su control a los órganos electorales, al instituto electoral y a algunos partidos políticos, y tenían un interés. El gobierno de hace 6 años tenía el interés de mantener la gobernatura al precio que fuera. Y para eso no les importó la seguridad de los poblanos. Hubo conatos de violencia que todos recordamos. Operaron con grupos de choque. Robaron casillas. Quemaron urnas. Modificaron las actas. Porque hicieron una elección de Estado. Ahora tenemos un gobierno que ha respetado el proceso electoral, que juega su papel ajeno al proceso electoral. Quienes compiten son los partidos y los candidatos. El gobierno no tiene un interés en el proceso electoral como lo tuvieron hace 6 años. La autoridad electoral se renovó totalmente. Es una autoridad electoral cuya función es organizar la elección, garantizar que se instalen las casillas, garantizar que lleguen las papeletas electorales, garantizar el orden y la seguridad del interior de las casillas, levantar los resultados y hacerlos públicos. Contar los votos y hacerlos públicos. Esa es la función. Pero no tiene, no vemos, no ubicamos, y aquí está nuestro representante ante el órgano electoral, no vemos que haya un interés político de la autoridad de incidir en el proceso electoral, como lo hubo hace 6 años.